Música Aparentemente anoche, personas desconocidas Entraron por la parte de atrás Rompieron las paredes Para penetrar al local Hasta ahora no tenemos Si nos trajeron dinero no Estamos esperando que Vengan la profesora Y la gente de seguro Para revisar todo Pero según parecen No tuvimos el año No se llevaron nada de lo que había hecho ¿Suspechen ustedes de alguien? No se escucharon para ser sincero Porque Aparte sucedió anoche Y nosotros cuando llegamos Encontramos ya que estaban todos rontos ¿Cuántas noches vimos? Se percataron entonces En la madrugada Pedro no cuenta la cooperativa Con seguridad Sistema de vigilancia En el día Por la noche no tenemos Sistema de vigilancia Que debía ser Bueno ¿Qué pedirle entonces a las autoridades? No, nada Que se hagan presente Y que Vamos a llevar esto Hasta el sistema conceso Tratar de invertir aquí En el pueblo de la profesora Eh Buscajen los videos Por aquí tenemos 9-11 Y nosotros tenemos cámara también ahí Que gracias a Dios Eh Aquellos que ellos Que llevaron la cámara La parte de la De 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 grava Estaba en otra parte Y no se pudieron Tampoco llevar Esa parte ¡Gracias!